Yo no traje ruedas y yo hago un gif Van, van, mas mas rapido estoy De donde vienen che? De donde estan ustedes? De donde estan ustedes? De en Alto Auro? Y aca? Estas filmando ya? Era la idea de que filme todo Va esta para hacer free ride Aguantenme eso Si llego con la volarga esta Pero bolero yo bajé con la Floating Una vez Son 89 Yo bajé de free ride No vos podes hacer el ruedas de aca Ya largan si? Porque no se puede Es un piso muy griposo Si Dale Juachi Estas filmando ya? Grupito? Si si Asi salgo primero y despues Vamos todo Vamos todo un ciclo de H De alguna manera Dale Vamos? Largamos? Dulce Saler Tres Saler Mar 축a Descurando Tres Nas Tres Dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes lo que te pasó? No Me la arde con la tabla al revés ¿En serio? Igual, no lo puedo creer ¿Yo? Es que dijeron, salen, salen, salen